Lente Regional, noticias y opinión. Todos los florencianos, inicialmente estamos en un proceso de consultoría, lo que estamos revisando precisamente es el avance de este trabajo de consultoría, un proyecto, un contrato de 340 millones de pesos, una consultoría que comprende levantamiento topográfico, batimetría, diseño estructural, diseño geométrico, diseño hidráulico, estudio geotécnico por supuesto, estudio predial, presupuesto de obra, cronograma de trabajo, una consultoría que dura aproximadamente 4 meses y que contempla profesionales con alta experiencia en este tipo de diseños. Alcalde, una vez termina esta primera etapa, ¿cuánto puede costar esa obra y de dónde van a salir los recursos? Bueno, de acuerdo con algunos estándares de ingeniería, más o menos se dice que un puente puede costar entre 4 a 6 millones de pesos el metro cuadrado de puente, esos digamos son cifras promedio que manejan los ingenieros expertos, esta es una obra, o este es un puente más bien de 90 metros de luz más los accesos, es un puente que puede estar entre 1000, 1100 metros cuadrados, por lo tanto es un puente que puede costar entre 6 mil y 8 mil millones de pesos al final de cuentas. Eso es un estimativo muy grueso, solamente hasta el final de la etapa de consultoría podemos determinar la cifra exacta, pero lo que pretendemos precisamente con esta inversión, porque es que invertir 300 millones de pesos en una consultoría, pues significa sacrificar de pronto unos recursos importantes para obras sociales en distintos barrios de la ciudad, pero yo creo que es bien importante que tengamos como un producto muy serio, muy responsable, que nos permita ejecutar esta obra lo más rápidamente posible y en el presupuesto. Gracias al alcalde, también me acompaña el ingeniero Ronald Ramírez, él es de la Unión Temporal La Perdiz 2017, a quien le preguntamos cómo se van a adelantar estos trabajos por ahora, la primera etapa del análisis y la segunda etapa ya de la construcción del puente. Gracias por el espacio, mira, en este momento nosotros estamos ejecutando lo que respecta a todo el trabajo de campo, ya elaboramos lo que son el levantamiento topográfico y realizar la batimetría, que es prácticamente recoger el perfil hidráulico, el perfil de la quebrada, lo hicimos 250 metros arriba del puente existente y 250 metros hacia abajo. Todo esto con el fin de poder generar insumos para ir a trabajo de oficina en cuanto a lo que es diseño geométrico de las vías de acceso y también diseño estructural. Si comienzan las obras a finales de este año, ¿cuánto se podría demorar la construcción de este puente? Mira, en este momento nosotros estamos haciendo trabajos interdisciplinarios para definir realmente el sistema estructural del puente. Se quiere dejar una obra, un diseño que sea llamativo y que realmente le quede a la ciudadanía, pero entonces tenemos factores importantes que influyen en esas decisiones. Se puede hablar de un puente en arco, se puede hablar de un puente viga metálica o vigas postensadas para librar todos los 80 o 90 metros de una sola luz o poder manejar una estructura sencilla como la que está actualmente con pilas en el lecho de la quebrada. Pero todo eso nos lo dice tanto el diseño geométrico, que es lo que en este momento nos está marcando, como marcando la iniciativa debido a los accesos, sobre todo este que tiene el del 7 de agosto, que si nosotros hacemos un puente en arco, el punto de apoyo nos estaría complicando el acceso de estas vías. Bueno, gracias ingeniero. Hay que decir que el puente actual que está comunicando el terminal con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no se va a destruir, va a continuar, va a seguir al servicio de los ciudadanos mientras se realiza la construcción del nuevo puente. Es la información que tenemos con la cámara de John Freddy Hernández, un informe de Wendy Barrios para el Interregional Noticias y Opinión.